Lolita Flores, 65 años, no pierde de vista todas las voluntades que algún día tuvo Lola Flores. Aunque falleció hace casi 29 años, sus hijas siguen honrándola y trayéndola a la memoria cada vez que pueden, jamás reniegan de ninguna de las pasiones que demostró tener en vida. Es por eso que su hija mayor está haciendo realidad un sueño que su madre no pudo. Tiene que ver con interpretar a Poncia, la criada de Bernarda Alba de Federico García Lorca. Lolita reconoció que su progenitora siempre deseó estar en ese papel aunque no lo logró. Una de las penas más grandes de la faraona fue verse obligada a rechazar el papel de la mano del director José Carlos Plaza, quien se lo había propuesto para que interpretara el personaje en el Teatro Español de Madrid. Por motivos de agenda, tuvo que decir que no. Se lamentó de aquello públicamente en una entrevista que concedió al famoso programa La Clave de TVE en 1984. Después de enterarse de esta anécdota el director Luis Luque decidió escribir un giro de la famosa obra de Federico García Lorca y se lo propuso a Lolita Flores. Mi madre se quedó con esa penita y ahora estaremos juntas en el escenario. Pero es emotivo sobre todo porque es Lorca y porque es Luque. Y porque es un monólogo maravilloso que cualquier actriz hubiera aceptado para lucirse y demostrar si hay talento realmente, confesó la actriz en una entrevista. Con respecto a su personaje, Poncia, la hija de la cantaora está muy orgullosa. El temperamento está ahí. Luego a Poncia le pongo cara, voz, cuerpo y sentimiento. Es una mujer libre y empoderada, aunque carga el peso de la culpa sobre sus espaldas. Lo que intento es hacerlo con toda la verdad posible. Lolita agregó también que es un trabajo que realmente está disfrutando por la conexión que tiene con Lola Flores. Es una de las obras que más satisfacciones me está dando a nivel profesional porque tiene un texto maravilloso. Yo empecé a amar a Lorca desde pequeña porque a mi madre le encantaba. Recuerdo que tenía las obras completas en su mesilla. Lola Flores llevó una incansable lucha contra el cáncer de mama que comenzó en 1972 y que finalmente le costó la vida en 1995. Se sometió durante esos años a duras sesiones de quimioterapia y durante un tiempo estuvo bien, aunque no fue suficiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!